Andaba Trini Ramírez, también Chendo Valenzuela, paseando ya los caballos Dos corredores de paja, dos buscadores del triunfo, los dos eran buenos gallos Por fin dieron la salida y el moro salió adelante con la intención de ganar Ramírez le tupió al Zaino y arriba de medio tarde dejaba el moro pa' atrás Leonardo Yáñez el Nano, compositor del corrido, a todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas, ganó el Zaino de Agua Frienta y perdió el moro de Kutbass